¿Qué estás grabando ahí? Ahí, baila Baila, Pablo Miguel, coge Coge Coge, pero baila ¿Qué se está grabando? Espera, joder, pedoco Miguel, me estás haciendo daño Una rueda por aquí Baila, baila ¿Me estás grabando ahí una prueba? No, pero está mal enfocado Miguel, está mal enfocado ¿Cómo que me han enfocado? Tiene que estar enfocado aquí y más hacia aquí ¿Ah, sí? ¿Dónde está la cámara? Ya se está grabando, Pablo No se puede reducir Miguel ¡ mogelijk! Estos son los hermosos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!